Música Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a hablar nosotros de los números naturales Te invito a visitar mi página web www.millermatemáticas.co.co Especialmente vamos a hablar hoy de los números naturales De la división de números naturales ¿Qué es dividir? Vamos a tener en cuenta en este caso 50 estrellas Las 50 estrellas entonces aquí ¿Cuántas tenemos? 2, 4, 6, 8 y 10 Aquí tenemos otras 10 2, 4, 6, 8 y 10 Eso significa que tenemos 20 Ahora tenemos otras 10 Eso indica que tenemos ahora 30 Ahora tenemos otras 10 Y tenemos ahora 40 Ahora tenemos otras 10 Y tenemos en total 50 50 estrellas Entonces lo que vamos a hacer es buscar el concepto de la división Para ello entonces inicialmente las 50 estrellas las vamos a separar en dos grupos Es decir que ¿Cuántas nos quedan? Al separarlas en dos grupos indica que tenemos 5, 10, 15, 20, 25 Tenemos 25 estrellas en un primer grupo Y en el segundo grupo podemos observar que tenemos 5, 10, 15, 20 y 25 Tenemos también 25 estrellas Eso significa que nos quedaron dos grupos de 25 estrellas Ahora si las estrellas se van a separar en cuatro grupos ¿Cuántas nos quedan? Entonces tenemos un primer grupo que tiene 3, 6, 9, 12 estrellas La idea es que los grupos nos queden exactamente iguales Un segundo grupo que tenemos también que tiene 3, 6, 9 y 12 estrellas Un tercer grupo que tenemos acá que también tiene 12 estrellas 3, 6, 9, 12 Y tenemos un cuarto grupo que también tiene 3, 6, 9 y 12 estrellas Eso significa que hemos formado 1, 2, 3 y 4 grupos de 12 estrellas Pero como tenemos 50 estrellas en total eso significa que nos sobraron 2 Ahora vamos a separar en 5 grupos nuestras 50 estrellas Entonces veamos ¿Cuántas nos quedan? Entonces tenemos 2, 4, 6, 8 y 10 10 estrellas en el primer grupo En el segundo grupo tenemos 2, 4, 6, 8 y 10 Tenemos otras 10 estrellas En el tercer grupo tenemos 2, 4, 6, 8 y 10 estrellas más Es decir que tenemos 10, 20, 30 Siguiente grupo tiene 2, 4, 6, 8 y 10 estrellas más Es decir que tenemos 4 grupos de 10 Y en el último grupo tenemos 2, 4, 6, 8 y 10 Eso significa que hemos encontrado 5 grupos de a 10 estrellas Y no nos sobró ninguno Ahora las estrellas se van a separar en grupos de 15 ¿Cuántas nos quedan? Entonces tenemos 3, 6, 9, 12 y 15 En el primer grupo Tenemos un segundo grupo que tiene 3, 6, 9, 12 y 15 más Y tenemos un tercer grupo con otras 15 3, 6, 9, 12 y 15 Es decir que hemos formado 3 grupos de 15 estrellas Y nos han sobrado 1, 2, 3, 4 y 5 Entonces dividir es hacer la separación de un conjunto de elementos En grupos determinados en los cuales puede o no puede sobrar elementos Entonces aquí hemos encontrado nosotros un concepto básico de la división ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a realizarlo como una operación algorítmica ¿Qué debemos tener en cuenta entonces? Primero el dividendo Lo vamos a dividir entre el número que se llama divisor El resultado se va a llamar cociente Y lo que nos sobra se llama residuo Donde el dividendo es el conjunto total de elementos El divisor la cantidad de elementos se toma para separar del conjunto total El cociente los grupos que se formaron El residuo los elementos que sobraron al realizar la separación Si tenemos nosotros 50 estrellas Y tomamos 25 elementos de esas estrellas ¿Cuántos grupos nos formaron? Entonces veamos 50 en 25 Tenemos 2 cifras Y tenemos 2 cifras Entonces 52 caben 2 veces Porque 2 por 2 nos da 4 Y vamos a multiplicar 2 por 25 Y pasamos el resultado con signo negativo 0 menos 0 nos da 0 5 menos 5 nos da 0 Eso significa que tenemos Que el dividendo es 50 El divisor 25 El cociente es 2 Y no sobró nada Por eso el residuo nos quedó 0 2 grupos de a 25 estrellas De un conjunto de 50 elementos Ahora Tenemos 50 estrellas Y los vamos a reunir 12 elementos Veamos cuántos grupos se nos armaron Entonces 4 Aproximadamente Porque 50 En 12 nos da Aproximadamente 4 Veamos si es cierto Nos devolvemos Multiplicando Entonces nos queda 4 por 2 8 4 por 1 4 Con signo contrario Es decir Restando Y nos queda 50 menos 48 Y Si el resultado de aquí Es inferior Al número que se encuentra A este lado La operación nos queda perfecta Es decir 0 menos 8 No se puede Entonces el 5 Le presta 1 Y nos queda 10 menos 8 Nos da 2 Este 5 Ya no es un 5 Si no es un 4 Y nos queda 4 menos 4 Nos da como resultado 0 Eso significa que tenemos Dividendo 50 Divisor 12 Cociente 4 Residuo 2 50 estrellas 4 grupos De a 12 elementos Y nos sobraron 2 Ahora tenemos 50 estrellas Y las reunimos En grupos de 10 Entonces veamos 50 en 10 Nos caben 5 veces Entonces Multiplicamos Y lo hacemos Con la operación Resta Y nos queda 5 por 0 5 por 1 5 por 1 Menos 50 Y operamos 50 menos 50 0 menos 0 Nos da 0 5 menos 5 Nos da 0 Eso significa que tenemos Dividendo 50 Divisor 10 Cociente 5 Residuo 0 50 estrellas De a 5 grupos Y cada grupo De a 10 elementos Ahora Si tenemos 50 estrellas Y vamos a tomar 15 elementos Veamos que se nos forma Nos caben 3 veces Entonces Multiplicamos Y lo hacemos Con la resta Y nos queda 3 por 5 15 Va 1 3 por 1 3 Y 1 4 Entonces Es menos 45 Restamos 50 menos 45 0 menos 5 No se puede El 5 le presta 1 Y nos queda 10 menos 5 Nos da 5 El 5 ya no es un 5 Sino es 4 4 menos 4 Nos da 0 Eso significa Que tenemos Dividendo 50 Divisor 15 Cociente 3 Recibo 5 50 estrellas De a 3 grupos Y cada grupo De a 15 elementos Donde nos sobraron 5 Ahora tenemos 50 en 17 Entonces 50 en 17 Nos cabe 2 veces Entonces Nosotros vamos a Multiplicar Y nos queda 2 por 7 14 Va 1 2 por 1 2 Y 1 a 3 Con signo negativo Es 50 Menos 34 Vamos a restar 0 menos 4 No se puede Le prestamos 1 Y nos queda 10 menos 4 Nos da 6 Este 5 Ya no es un 5 Es un 4 Entonces nos queda 4 menos 3 1 El número que nos dio aquí Es 16 16 Es menor Que el número Que está acá Que es 17 Eso significa Que quedó bien hecha La división Consecuencia Nos queda Dividiendo 50 Divisor 17 Cociente 2 Residuo 16 Sigamos Ahora tenemos 200 Dividido 5 Entonces 2 en 5 No cabe Pero 20 en 5 Nos cabe 4 veces Y nos devolvemos Multiplicando Y nos queda 4 por 5 20 Con signo contrario Restamos 20 menos 20 Entonces nos queda 0 menos 0 Nos da 0 Y 2 menos 2 También nos da 0 Ahora tenemos Este 0 Y lo bajamos Pero 0 No se puede Divir en 5 Entonces nos queda 0 al cociente Dividiendo 200 Divisor 5 Cociente 40 Y recibo 0 Ahora vamos a Dividir 200 Entre 12 Y nos queda 20 en 12 Nos cabe Una vez Por tanto Nos devolvemos Multiplicando 1 por 2 2 1 por 1 1 Con signo contrario Menos 20 menos 12 Entonces nos queda 0 menos 2 No se puede Entonces le presta 1 10 menos 2 Nos da 8 Este 2 Ya no es un 2 Es un 1 Y nos queda 1 menos 1 Nos da 0 Bajamos la siguiente cifra Que es un 0 Y nos queda 80 ¿Cuántas veces Nos cabe 12 en 80? Entonces Nos cabe 6 veces Y nos vamos a devolver Multiplicando Y con signo contrario Entonces 6 por 2 12 Va 1 6 por 1 6 Y 1 7 Con signo negativo Ahora 80 menos 72 0 menos 2 No se puede Entonces El 8 Le presta 1 Y nos queda 10 Menos 2 8 7 menos 7 Nos daría 0 Eso significa Que tenemos Dividiendo 200 Divisor 12 Cociente 16 Residuo 8 Ahora vamos a dividir 200 entre 100 Y vemos que son 3 cifras Entre 3 cifras Entonces ¿Cuántas veces Cabe 100 en 200? Nos cabe 2 veces Y nos devolvemos Multiplicando 2 por 0 0 2 por 0 0 2 por 1 2 Y con signo contrario Ahora restamos 0 menos 0 Nos da 0 0 menos 0 Nos da 0 2 menos 2 Nos da 0 Dividiendo 200 Divisor 100 Cociente 2 Residuo 0 Ahora vamos a dividir 200 entre 115 Un número de 3 cifras Entre otro de 3 cifras Entonces nos queda Que 200 entre 115 Nos queda una vez Entonces vamos a multiplicar Y nos da 1 por 5 5 1 por 1 1 1 por 1 1 Y lo pasamos a restar Entonces nos queda 200 menos 115 Ahora 0 menos 5 No se puede Entonces Tenemos aquí que prestarle Y tampoco Entonces nos toca Ir hasta el 2 El 2 nos presta Una cifra Y este nos queda Convertido en 10 Y este le presta Una cifra A este otro 0 Y este nos queda Convertido en 10 Entonces nos queda 10 menos 5 5 Ahora Este ya no es 10 Sino queda Convertido en 9 En consecuencia Nos queda 9 menos 1 Nos da 8 Y este 2 Ya no es un 2 Es un 1 1 menos 1 Nos da 0 Eso significa Que nos queda Dividiendo 200 Divisor 115 Cociente 1 Residuo 85 Ahora Si tenemos 1578 Dividido 15 15 Y 15 Entonces nos cabe Una vez Dos cifras aquí Tomamos dos cifras acá Entonces Multiplicamos Y nos queda 1 por 5 5 1 por 1 1 Con signo negativo Y hacemos Y hacemos la diferencia 15 menos 15 Entonces nos queda 5 menos 5 0 1 menos 1 0 Bajamos la siguiente cifra Que es 7 Ahora 7 en 15 No se puede Porque 15 No cabe en 7 Entonces Ubicamos 0 al cociente Y bajamos la siguiente cifra Es decir 78 Ahora ¿Cuántas veces Cabe 15 en 78? Cabe 5 veces Y empezamos a multiplicar Y nos queda 5 por 5 25 Van 2 5 por 1 5 y 2 7 Y restamos Y nos queda 78 menos 75 8 menos 5 Nos da 3 7 menos 7 Nos da 0 Indicando que El dividendo Es 1578 El divisor Es 15 El cociente 105 Y el residuo 3 Ahora 1578 Dividido 20 Entonces 15 en 20 No alcanza Entonces tomamos 3 cifras 157 en 20 Nos cabe 7 veces Por tanto Nos queda 7 por 0 Nos da 0 7 por 2 Nos da 14 Es decir Menos 140 Ahora restamos 157 menos 140 Y nos queda 7 menos 0 Nos da 3 5 menos 4 Nos da 1 1 menos 1 Nos da 0 Bajamos la siguiente cifra Y nos queda 178 Dividido 20 Entonces ¿Cuántas veces Cabe este 20 En 178? 8 Entonces Multiplicamos 8 por 0 0 8 por 2 16 Y con signo negativo Y hacemos la resta 8 Menos 0 0 7 Menos 6 1 1 Menos 1 0 Dividendo 1578 Divisor 20 78 Es el cociente Y residuo 18 1578 Divido 134 Entonces Nos queda Que tenemos 3 cifras En el dividendo 3 cifras En el divisor Nos cabe una vez Y multiplicamos 1 por 4 4 1 por 3 3 1 por 1 Con signo negativo Y vamos a restar 157 Menos 134 7 Menos 4 3 5 Menos 3 2 1 Menos 1 0 Y nos quedó Que este número Es inferior Al que está aquí Bajamos la siguiente Cifra 238 Dividido 134 Entonces ¿Cuántas veces Nos cabe? 1 Y nuevamente Multiplicamos Y nos queda 1 por 4 4 1 por 3 3 1 por 1 1 238 Menos 134 Y restamos Y nos queda 8 menos 4 4 3 menos 3 0 2 menos 1 1 Donde tenemos Dividiendo 1578 Divisor 134 Cociente 11 Y recibo 104 Ahora tenemos 1578 8 dividido 328 157 328 Es mucho más grande Entonces nos toca tomar Todo el número Y cuántas veces nos cabe 328 En 1578 Nos cabe 4 veces Entonces Multiplicamos 4 por 8 32 4 por 2 8 Y 3 11 Va 1 4 por 3 12 Y 1 Nos da 13 Es decir Que nos queda Menos 1312 Ahora restamos 8 menos 2 Nos da 6 7 menos 1 Nos da 6 5 menos 3 Nos da 2 Y 1 menos 1 Nos da 0 Donde nos queda Dividiendo 1578 Divisor 328 Cociente 4 Y recibo 266 Esto es Miller Matemáticas Estudia Porque la frente Integra Que con esfuerzo Se moldea Jamás ante otra Frente se doblega Y se rinde Servil A quien la ultraja Si te ha gustado Este video Dale like Y te invito A suscribirte A mi canal Miller Matemáticas Chao